¿Es posible que mi mecánico con los dedos pueda probar el aceite? Bueno, generalmente la mayoría de los mecánicos cuando va a revisar lo que es el nivel de aceite o la viscosidad del vehículo, generalmente viene y saca la variedad de aceite, revisa el nivel y muchas personas agarran, por ejemplo, en sus dedos el tipo de aceite. Esto es para ver el color, esto es para ver si no hay escoria o sedimentación de partículas metálicas. Pero honestamente, con este tipo de medidas o este tipo de acción, realmente nosotros no podemos determinar si el aceite es de alta calidad, si es sintético o es mineral, obviamente si ya está vencido, si ya perdió, por ejemplo, todos los que son sus aditivos, realmente no. Que quede claro de que muchas veces los mecánicos lo hacemos simple y sencillamente para ver que no hay escoria, que no haya contaminantes externos, que no haya agua, por ejemplo, en el aceite, pero no podemos determinar realmente si el aceite es de buena calidad, está bueno o malo. Si mi carro se recalienta, ¿podría enfriarlo con coolant? Cuando un vehículo ha recalentado definitivamente, no se puede, o sea, se puede utilizar coolant, pero el coolant se hace como elemento preventivo, o sea, para retardar el punto de ebullición. Ahora, cuando un vehículo tiene historial de calentamiento, significa que este carro ya está recalentado. En paquete de culata pueden estar dañados, bomba de agua pueden estar dañados y muchas cosas en el motor. Entonces, cuando nosotros venimos y queremos implementar el coolant hasta este momento, definitivamente no nos va a funcionar porque el vehículo está recalentado. Como repito, se hace como medida preventiva, no correctiva.